A Carmona lo asesinaron en San Pedro, Garza y García, en una barbería, en Nuevo León, fueron y lo asesinaron. Cuando ya se sabía, ya era muy escandaloso, que Mario Delgado había estado usando los aviones de Sergio Carmona, que Mario Delgado tenía toda una bitácora que está demostrado, cómo se subía al avión de Sergio Carmona y lo acompañaba. ¿Sergio Carmona es el difunto, el que mataron? Es el que mataron, el verdadero jefe del hermano. El hermano ahorita está en Estados Unidos como testigo protegido. ¿El que era director de aduanas de Tamaulipas? El que era director de aduanas de Tamaulipas. Después de que matan a su hermano, él se va a Estados Unidos y se declara testigo protegido. Cuando matan a Sergio Carmona, lo matan en una barbería, hay video de esa muerte. Y se sabe quién lo mató. En un primer momento las dos procuradurías, la de Tamaulipas y Nuevo León, lo miraron juntos. Y después Samuel dijo que ya no estaba el video. Samuel García. Desapareció el video donde se identificaba quiénes habían sido los que habían matado. Los ministerios públicos que miraron el video conjuntamente dieron el testimonio. Y eso yo creo que es una de las cosas que Samuel tiene de favores hechos al presidente López Obrador. Dice que habría recibido dos millones de dólares para la campaña en 2006. Y primero culpó al Departamento de Estado, directo al Departamento de Estado. Después, ¿qué investigación hizo para cambiar de opinión? Y acusar a la DEA y al expresidente Salinas y al hijo de Odile Donaldo. Es decir, está obsesionado con el tema. Y lo que te quiero preguntar, Guadalupe, sobre este tema de 2006, que él sigue poniendo en la agenda, ¿contra qué se está vacunando el presidente? Mira, para cerrar el tema, quiero dejar aquí en la mesa, seguro que tú compartes, un abrazo solidario para el ministro Pérez Dayán, al que debe de saber que no está solo, que sin duda si intentaran el golpe artero de querer desaforarlo, cientos de miles de personas saldríamos a defender el derecho que él tiene de pensar como piensa, de ejercer sus facultades y de defender la Constitución como la está defendiendo. El presidente se está vacunando contra una posible actuación del gobierno norteamericano posterior a su salida de la presidencia, no antes, por todos los indicios que hay, todas las investigaciones que hay, sobre la relación de este régimen con la delincuencia organizada, que yo he insistido que es delincuencia autorizada. Si se hizo una investigación en 2006, ¿por qué no la hicieron para 2012? ¿O qué nos lleva a pensar que no la hicieron? ¿Y por qué no la hicieron en 2018 y la están haciendo hoy? Y cada vez los elementos con los que tenemos a la mano, Pablo, son que hay una gran vinculación de amplios sectores dirigentes de Morena y de la presidencia de la República con la delincuencia autorizada. Evidentemente está tratando de mandar señales que lo quieran proteger, blindar. Por eso mismo, todas estas reformas, toda esta idea de decir, yo seguiré en el poder, a mí no me van a poder hacer nada, yo voy a tener la fiscalía, yo voy a tener los jueces, yo voy a tener el poder judicial, nadie me va a hacer nada. Se está cuidando porque cada vez hay más elementos de cómo el poder público en México y él directamente ha hecho todo un acuerdo para proteger a los narcos. Abrazos, no balazos. Ablandar toda la mano del Estado para dejarlos andar y hacer sus negocios por arriba y por abajo sin perseguirlos. Y luego, dinero del huachicol y de otros ambientes de la delincuencia para las campañas de Morena. Lo de huachicol, ahí hay un tema espinoso también, ¿no? Muy delicado. A ver. Mira, hay muchos... Yo estoy aprovechando a Guadalupe Acosta Naranjo, que sabe todo. Es actualizadísimo y es muy didáctico para explicar. Y perdónenme que intervenga poco, pero lo entrevisto. A ver, Guadalupe. El tema de huachicol y el amigo de Tamaulipas. Es una persona de Tamaulipas que ya falleció, Sergio Carmona. El hermano de Sergio Carmona fue nombrado el delegado para las aduanas en Tamaulipas. De todas las aduanas, debes de saber que por Tamaulipas entra el 52% de todo el comercio con Estados Unidos. Es la principal aduana de nuestro país. Y ahí lo encargaron al hermano de Carmona, que era un delincuente conocido en el norte del país. A Carmona lo asesinaron en San Pedro Garza y García, en una barbería. En Nuevo León. En Nuevo León. Fueron y lo asesinaron. Cuando ya se sabía, ya era muy escandaloso, que Mario Delgado había estado usando los aviones de Sergio Carmona. Que Mario Delgado tenía toda una bitácora que está demostrado. Cómo se subía al avión de Sergio Carmona y lo acompañaba. ¿Sergio Carmona es el difunto? ¿El que mataron? Es al que mataron. El verdadero jefe del hermano. El hermano ahorita está en Estados Unidos como testigo protegido. ¿El que era director de aduanas de Tamaulipas? El que era director de aduanas de Tamaulipas. Después de que matan a su hermano, él se va a Estados Unidos y se declara testigo protegido. Por eso el otro día, alguna gente no entendieron, y Delfonso Guajardo, cuando Mario Delgado le hace un comentario ácido en un tuit, le dice, y Delfonso, por cierto, Mario, ¿por qué no vienes para acá? Acá un testigo protegido te manda saludos de apellido Carmona, porque allá es un escándalo. ¿Cómo dieron dinero para Sinaloa? Para Nayarit. Y Mario Delgado iba en el avión de... De Sergio Carmona. Y al hermano lo nombran director de aduanas de Tamaulipas. Claro, Ricardo Peralta, que era el subsecretario de gobernación, que hoy está atendiendo los fideicomisos de Morena y todos los asuntos jurídicos de Morena. Ahí está todo el entramado del dinero de la delincuencia organizada del huachicol. ¿Cómo le hacen con el huachicol? A ver. Compran gasolina, bien, en Estados Unidos, la suben a pipas o incluso a tanques de ferrocarril, llenan y en vez de entrar para pagar impuestos, lo mandan porque viene el camión vacío, la pipa vacía, y se ahorran más o menos 16 mil dólares por pipa de impuestos. 16 mil dólares por pipa de impuestos. ¿Cuántas pipas crees que pasan al día con gasolina? Allá la compran bien. Aquí en vez de pasar por el área especializada para ver lo que estás llevando y ponerte tu tarifa de impuestos, lo pasan como si la pipa viniera vacía y la tienen acá y entonces acá se dedicaban a vender esa gasolina huachicoleada. Y todos los delincuentes eran recompensados y una parte era, y es, creo yo, sigue siendo para campañas de morena. Ese es un escándalo más que documentado, más que documentado testimonios. El teléfono de Sergio Carmona que fue incautado por la Procuraduría y que ahora Código Magenta ha pasado las transcripciones completas, las fotos, está lleno de información. No creas que es muy fácil, a mí no me gusta tanto hablar del tema, pero hay que hacerlo porque estamos hablando de delincuentes, de delincuentes, de la delincuencia organizada que son capaces de matarse entre ellos, de matarse entre ellos. Déjame te hago una afirmación que poco se sabe. A ver. Cuando matan a Sergio Carmona, lo matan en una barbería, hay video de esa muerte y se sabe quién lo mató. En un primer momento las dos procuradurías, la de Tamaulipas y Nuevo León, lo miraron juntos y después Samuel dijo que ya no estaba el video. Samuel García. Desapareció el video donde se identificaba quiénes habían sido los que habían matado, los ministerios públicos que miraron el video conjuntamente, dieron el testimonio y eso yo creo que es una de las cosas que Samuel tiene de favores hechos al presidente López Obrador, porque a Carmona no lo mataron porque no estuviera cumpliendo, sino para cortar el hilo de la relación política con la delincuencia. Ellos mismos, en mi tesis, cortaron el hilo, asesinando al que era su benefactor. Ahora su esposa, que se llama Perla, sigue siendo la dueña del huachicol y tiene varios funcionarios en el gobierno de América, Villarreal. Es un escandalazo. Hay decenas de reportajes, lo ha dicho Héctor de Maulión, que no es cualquiera el que está ahí, lo ha dicho el de Serpientes y Escaleras. Salvador García Soto. Han hecho investigaciones muy serias, a Héctor que yo le tengo un enorme respeto, porque en esta materia es una gente muy documentada, muy seria, lo ha escrito con todas sus letras. No estoy diciendo muchas cosas, son conocidas, pero no se conocen tanto, porque este presidente nos pone a discutir si los vapeadores deben de estar en la constitución, si... Que hay que prohibir el fentanilo. Que hay que prohibir el fentanilo, pues como si que qué. Que hay que volver a poner en la constitución el derecho a la vivienda, pues ya está. Que hay que volver a poner el derecho a la salud, pues ya está. Que hay que volver a poner sujeto de... como sujeto político a los pueblos indígenas, pues ya está en el artículo cuarto de la constitución. O sea, puras cosas que en su inmensa mayoría ya están. Que vamos a volver a tener un sistema de salud como Dinamarca ahora, pero nomás en la Constitución. Imagínate con qué cara dura dicen eso. Bueno, nos tienen hablando de estos temas y no de esta relación. Tiene ocho días el presidente que está molestísimo con el término narco presidente, que ha tenido 170 millones de menciones en las redes sociales en México. Por eso el presidente todos los días, aunque intenta, reviviendo el caso de Colosio, de desviar la atención pública. Lanzando una batería sin sentido. Dice un amigo, la propuesta de la Bartola. Ahí te dejo estos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono, la luz, das vivienda, pensiones. Ofrece para todo. Con los dos pesos. Como dice un periodista muy reconocido, es como el amigo que te invita a comer. Come y antes de pagar la cuenta del Levante y se va. Este amigo dice, yo voy a repartir todo. No te preocupes, vamos a tener becas y pensiones. Pero nomás no dice de dónde, ni con qué y los riesgos que está poniendo las finanzas públicas. Ya se asume, presento estas iniciativas porque estamos en campaña. Bueno, eso no es delito. Es delito. Artículo 41 de la Constitución y artículo 134 de la Constitución. ¿Qué dicen más o menos? Que prohíben explícitamente la intervención del presidente de la República en cualquier etapa del proceso electoral. No puede hacer comentarios sobre el tema electoral. Esta última reforma del 134 la hicimos en 2007. La negociamos cinco meses en la Torre del Caballito, donde estaba antes la antigua sede de las oficinas del Senado. Cinco meses, doce personas. Yo consultando con el presidente nacional, mi consejo, yo estuve en esta negociación. A mí no me la platican. ¿Cómo lo logramos? Y consultando a Andrés. Y de ahí decidimos cambiar el 134 para que el presidente no volviera a intervenir en un proceso electoral, porque nosotros nos quejábamos del cállate chachalaca, de que Fox había estado interviniendo. Bueno, Fox es niño de pecho. Fox es un santo varón comparado con la intervención que hoy está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y además, la presión sobre un ministro de la Corte, la persecución a los jueces y ahora un paquete de reformas constitucionales como propaganda. Y lo admite. Y además, esta espina clavada con el tema de la narcopolítica que le rodea, tú explicaste ya con detalle y muy valientemente, falta lo del noroeste, falta lo del noroeste, falta el lado del pacífico, donde ahí creo que hay palabras mayores. Ocho veces a Badiraguato. Ocho veces. Ocho veces a Badiraguato. Y digo, no tengo nada contra Badiraguato. Pero de verdad, ocho veces a Badiraguato y ninguna sola vez a donde se cayó la línea 12. Ninguna sola vez a salir a caminar en Acapulco. El narco es pueblo, dijo el presidente hace como dos, tres años. Y él se siente muy bien con el narco, porque a Badiraguato sí se sale a comer tacos, a saludar a la mamá del chapo. Ahí sí camina por el pueblo. Ahí no le lastiman la investidura. Pero no ha salido a la costera Miguel Alemán a visitar a los acapulqueños que aún siguen en la desgracia, porque ahí le pueden lastimar la investidura. Los damnificados son peligrosos. Los narcotraficantes son pueblo bueno. ¡Qué cosas! Guadalupe Acosta Naranjo. Quisiera, antes de despedir el programa, tocar, aunque sea brevemente, en este paquete de reformas, lo que para mi juicio es sustancial, que es el encargo a Claudia Sheinbaum, a su partido, para qué quiere la mayoría calificada el presidente.